Con mayor, es mío, mi espacio, mi casa, mi estilo de vida. Con mayor, es mío. ¡Ay no! ¡Miran a estos! ¡Ay se me metieron hasta el baño! ¡Qué vergüenza! ¡Ay no, no, no es que si les contara me hago el cordentito, cordentito! ¡Ay a las jornadas de bienestar y fiesta 2016 de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia! Y también se preguntará, ¿y esta quién es? Mucho gusto, yo soy Teresa Santamaría de González, fundadora y rectora del Colegio Mayor de Antioquia. ¡Ay no, no, no! Y apuremos para que nos vayamos. Son del 26 al 30 de septiembre, es decir, la próxima semana. Y vea, me llegó ya la programación. Y se las voy a leer. Vea pues, atentos, atentos pues. Vea, el lunes 26, entre las 7 y media y 8 y media de la mañana, tenemos el sexayuno en el aula C-209. ¡Ay no, 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 no! Y después vamos a tener las jornadas de salud oral, que van a ser entre las 8 y las 12 del día, y entre la 1 y las 4 de la tarde, con cita previa en el consultorio médico. ¡Ay no, 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 no! Y después, ¡ay no, 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 no! El carrusel socioeconómico, que va a ser entre las 9 y las 5 de la tarde, en el hall del bloque administrativo. ¡Ay no! Y después, ¡ay no, 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 no! El cine club sin estésia. ¡Ay, con una peliculaza que a mí me fascina! Sí, Batman vs. Superman. ¡Hora! De 12 a 2 de la tarde, en el auditorio institucional. ¡No! Y después, vamos a tener una cita muy rica con las prevenciones de lesiones deportivas, entre las 2 y las 4 de la tarde, en el aula C-209. ¡Ay! Después, el torneo de fútbol sana. ¡Ay no! En la placa polideportiva, entre las 2 y las 6 de la tarde. Y después, el festival de tribus urbanas, que va a ser de 4 a 6 de la tarde, en la terraza de la biblioteca. ¡Ay! Y para finalizar ese día, vamos a tener, a las 6 de la tarde, en la terraza de la biblioteca, el shop de la Dani. ¡Apuren pues, piquitos los equipos de agua, que nos veamos allá! ¡Chao, pues! ¡Ay no, 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 no! ¡Muy un! ¡Muy un! ¡Muy un! ¡Es el colegio mayor!